MÚSICA 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 Por increíble que parezca, estamos en una era de grandes cambios, pero no a nivel tecnológico, ni de ciencia, religión o política. Nos encontramos ante un cambio de conciencia a nivel individual y colectivo, donde muchos de los que nos encontramos aquí, comenzamos a interesarnos por estos temas, cuando antes ni siquiera pensábamos en ellos. Podríamos entonces haber experimentado, en algún momento de nuestras vidas, y sin darnos cuenta, un salto cuántico a niveles tanto mental como espiritual. Los saltos cuánticos, se pueden dar en distintas situaciones y diversos ámbitos. La principal característica de estos saltos cuánticos, sería la de experimentar un cambio brusco, a nivel, ya sea físico, mental o espiritual. Tal y como nos sucedió, creo yo, a la mayoría que estamos aquí. Nuestra conciencia, pasó a otros niveles más elevados, dando paso a otras ideas, creencias o situaciones, buscando la evolución del ser. Y esto no solo nos sucedió a nosotros, la mayoría de los organismos, experimentaron de alguna u otra forma, saltos cuánticos, y es por ello, que podemos citar el ejemplo más claro, los animales, que parecerían haberse vuelto de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera, más inteligentes que antes. Según la física convencional, los saltos son imposibles, ya que para que se genere un cambio, tiene que haber un proceso o pasos a seguir. Dicho cambio, puede demorarse lo suficiente o lo necesario para que ocurra. Sin embargo, en el campo cuántico, es viable que el cambio suceda casi súbitamente, ya que en el caso de la humanidad, la persona que experimenta un salto cuántico, es porque ya estaba preparada para avanzar, evolucionar, dar un paso más hacia adelante, y una vez logrado esto, es imposible volver al estado anterior, el cambio es irreversible. Los cambios se dan a nivel físico, emocional, mental y espiritual, y van de lo individual a lo colectivo, sin embargo, en ocasiones, una fuerza externa propicia los saltos cuánticos, ya que la energía del universo que fluye, entre y a través de nosotros, puede producir estos cambios de pensamiento, generando una transformación en nuestro ser. Como ejemplo, expongo mi caso, como en 6 años pasé de no creer en nada, más que en el fenómeno ovnis extraterrestres, a creer en todo lo que hemos tocado en mundos alternos, y no ver con los mismos ojos, el fenómeno ovnis extraterrestres, curioso, ¿no? Vuelvo a reiterarlo, por decirlo de alguna manera, casi de la noche a la mañana, toda la información que recibía o investigaba, de pronto me sonaba lógica, y todo cuadraba o encajaba, todo parecía tener sentido. Por todo lo anterior, es importante estar receptivos ante la información que nos llega, asimilarla, y abrirse a la posibilidad del cambio, un cambio que suponga el gran despertar que muchos esperamos. Dime qué opinas al respecto. En mundos alternos, cada vez somos más, y queremos agradecerte tu preferencia, el material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestros canales, si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas, lo mejor del universo para ti, y los tuyos.